Hola amigos, bienvenidos, vamos a entrar en el aparcamiento de Eva Vamos a conseguir Ahora, espera, vamos a hacer otra cosa Ah, bueno, si me dieron cosas, si 8,74 Es que, ciento y pico, tío Este, por ejemplo, de mantelar Esta de mantelar Esta la pongo de mantelar Esta no Esta tampoco No, de hecho, esta Vamos a poner 800, mira, 8 Vale 69 74 Acabo de borrar Ah, no Comparar A ver que dice, cura un hecho de un enemigo, cuando matas a un enemigo, reduce Ya este que dice, al consumiros o nuestro médico genera un día de residuos y código máximo, reduce el daño de Me reduce el daño de por balas Me voy a poner este Bueno, vamos a ver Mapa Mapa El mapa Sí, vamos a ir aquí Mapa Mapa Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Joder Joder, que también esto Bueno Y 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 No sé si estamos en el sitio adecuado. ¿Quién anda? ¡Necesito recuerdos aquí! El último. ¡Muy grave! ¡No, no, no! ¡No quiero tener una... Venía a verme gente de todas partes Algunas personas creían, otras no Al marcharse todas creían A ver, el apartamento de Eva, Misiones Apaga la emisión de emergencia Una vez oscura, apaga la emisión Coge los puros del apartamento de Eva A ver A ver A ver Ya no hay chupasangres Por ahora Ahora No vamos a ir a Al refugio Ya está Porque ya hemos hecho la misión, ¿no? Coloca los regalos de cerca De... Cerca de... Vale Vale Pues nada Vámonos a hacerlo esto rápido Uff, qué complicados los juegos, chaval Está guapo, pero... Te machacan Vale ¿Tú eres Eva? No No eres Eva, tío Este es Eva Jacob Ana Ana Almería Tú no eres Eva, tío ¿Estás bien? Eva, a hablar Sabía que estaba desapareciendo gente Pero... Teníamos que haber hecho más caso Que tengo... Que tenga algo que le recuerde Lo mucho que le importaba Pues nada chicos Esto es todo por ahora ¿Cero? Bueno chicos Pues nada Hasta luego Hasta la próxima...